Y vamos a hablar de Isidora Letelier, quien conquistó éxitos en el Campeonato Panamericano de Nado Sincronizado. La chilena combina el deporte con sus estudios de enfermería y les contamos mucho más en la siguiente nota. Una excelente temporada realiza Isidora Letelier tras sus éxitos conseguidos en el Panamericano de Nado Sincronizado. La chilena consiguió dos medallas de oro iniciando dicho evento deportivo en las categorías Solo Técnico y Solo Libre, resultados que llenaron de satisfacción a todo el medio deportivo nacional. La verdad es que no me lo esperaba, yo iba obviamente con todas las ganas de hacer mi mejor presentación y resultó que mi mejor presentación fue obtener el primer lugar. Y en las dos rutinas que son muy buenas y estoy muy contenta, aparte de que la rutina técnica la vengo haciendo hace muy poco, así como en la libre que la vengo haciendo ya hace tres años, entonces está más integrada en mí. Junto a Bianca y Consigliere obtuvieron también la medalla de oro en el dueto Señor Libres, otra gran alegría para la destacada miembro del Team Chile. Estamos muy contenta, fue la mejor, siendo la mejor nadada de todas nuestras vidas. Al final ya no podía más con mi vida, me divertía todo, pero por lo menos valió la pena y estamos muy contentas por representar el país y quedar tan alto. La verdad es que ese premio americano para nosotros llegó un poco encima de la hora, porque no iba a ser en Chile. Bianca se estaba preparando antes para el sulamericano junior y después cuando apareció esa oportunidad del mundial y del puro americano, la Isidora se acopló a la Bianca y empezó un trabajo. La verdad es que fue bonito que lo hicieron, fue súper poco. La Etelier también compitió durante este año en dueto femenino libre del mundial de natación en Budapest, Hungría, una gran cita que a su juicio le ayudó a sumar experiencia. La verdad es que es muy diferente, en el mundial ya están las rusas, las españolas, las chinas, son todas muy, muy, mucho mejor. Esto es un panamericano de especialidad, o sea que solamente es de nado centralizado, por lo que obviamente el nivel no es tan bueno, por ejemplo, como un panamericano así de juegos panamericanos. Claro, el mundial fue una experiencia muy, muy buena y pudimos aprender muchas cosas de ese campeonato. Pero la natación no es la única pasión de la deportista de 18 años. La Etelier también estudia primer año de enfermería. Por ende, el esfuerzo es el mejor aliado para llevar de buena forma ambas actividades. Difícil como competitivizar las dos cosas, pero igual se puede y hay que organizarse. Obviamente al final le terminaba estresar el primer semestre y el segundo semestre ya casi no fui a clase los primeros días. Pero creo que todo esfuerzo, o sea, toda actuación merece un esfuerzo. Y bueno, eso es lo que me tocó a mí nomás. Así que, sí. Importantes desafíos deportivos. Le esperan a Isidora Letelier, quien ya tiene como objetivo nuevas medallas para Chile.